Padre Celestial, has llenado de amor nuestros corazones para regocijo de nuestras almas y bendición de la vida. Por amor nos unificamos a nuestros hermanos. Por amor servimos al propósito de una humanidad en luz y en progreso espiritual. A través del silencio y la quietud entramos en nuestro interior. A través de la oración apartamos la portada y compenetramos al santuario de Dios. Más allá de la razón, en el amor estamos ante tu divina presencia, amado Padre. Padre Divino, en este inicio de mes recibo la bendición de la vida que habita en mí. En la esencia de mi ser te llevo. Soy tu manifestación. En la conciencia de mi realidad eterna transito por el mundo. Presente te hago mi propósito de ser y de crecer. Por ley divina lo que siembro cosecho, lo que doy recibo. En este mes que principia te hago presente en mi vida. Y propósito de enmienda. Me dispongo a realizar la buena siembra. Que las semillas son mis palabras, mis pensamientos y mis obras. Desde la luz de mi espíritu la buena siembra da buena cosecha. Padre, eres el todo. Todo está lleno de ti. Te persigo en el mismo aire que respira y me sustenta. Por amor, respirar el divino aliento de los reinos de la vida. Respiro a Dios. Inhalo paz, bienestar y alegría. Exhalo bendición, alabanza y unificación. Estoy lleno de ti. Cierro mis pupilas en la serenidad y en la quietud de la mente. Solo respiro el aire vital y atento descubro el latir de mi corazón. En cada respiración compenetro más en mí. Toda separación se aparta. Unificado estoy con la vida. Estoy en tu divina presencia. Que todo lo saturas con tu esencia. A través de la conciencia serena, por la senda del sagrado silencio, empapado por la compasión y el amor que mi corazón irradia, preparo el santuario en la mente libre, quieta y vacía. Sutil te hace sentir en el espacio sagrado de mi cielo interior. Y el divino gozo tiene lugar en la comunión de la oración. Oh Padre, en el principio, antes de que tu voluntad fuera manifiesto, en el vacío morabas. Todo y todos estábamos en ti. En tu mente divina todo fue concebido. Toda estrella, mundo y criatura. Amorosamente fue creada primero en tu mente y después la expansión de tu esencia dio lugar a la forma. Y el vacío infinito se llenó de ti. Después de muchas faenas llegué a la tierra, casi sin límite en el olvido, en un espacio invisible, tomando cuerpos de carne, una vida tras otra, con el único rastro de mí, el espíritu que soy y no sentía, y en el letargo que parece realidad. Soñé el sufrimiento y el dolor. Te busqué en lugares, en ideas y en creencias esperando tu llegada. Padre Dios, has despertado en mí, siempre has estado presente más. En mi letargo sueño, estuviste en cautiverio, en ti te manifestabas y no era consciente, no te sentía, no te veía y sólo creía en ti. De mis experiencias aprendí, por mi conciencia desperté. Yo soy la vida divina presencia que te buscaba a sí misma. Ya no me importa en quién o en qué elemento te reflejas, te veo sólo a ti, esencia divina que has dado a conocer y eres discreta. En la luz del amanecer, en la vida que me habita, en el aire que respiro, eres el sí mismo que se manifiesta y se descubre en todo cuanto es. Yo soy eso, más allá del pensamiento y del tiempo. En ti, Padre, estoy. Por tu divina presencia en mí, tengo perseverancia como don sagrado, para iniciar y continuar en mis propósitos hasta hacerles manifiestos. Me das existencia, aliento, inteligencia y soy voluntad dispuesta. Soy perseverante y vencedor de las pruebas de la vida. Soy amor manifiesto de un corazón que se colma, del espíritu y su afecto. Y yo te digo, oh Padre, como en un rezo, pero no eres tan sólo eso. Eres también mi hermano, el amigo que siempre tiende su mano. Y lo siento desde que comprendí que tú siempre has estado en mí. Y sabes, Padre, te amo tanto que sin quererlo mezclo risa con llanto. Y es que te siento en todo lo que contemplo, porque el universo entero es tu templo. Padre celestial, ha llenado de amor nuestros corazones para regocijo de nuestras almas y bendición de la vida. Por amor nos unificamos a nuestros hermanos. Por amor servimos al propósito de una humanidad en luz y en progreso espiritual. A través del silencio y la quietud entramos en nuestro interior. A través de la oración abrimos la portada y compenetramos al santuario de Dios. Más allá de la razón, en el amor, estamos ante tu divina presencia, amado Padre. Reflejo divino Alentado por el Espíritu, soy consciente de mi realidad divina y estoy lleno de amor y cualidades positivas, que puedo y debo descubrir. Soy un reflejo divino de tu Espíritu universal. Te expresas a través de mí. En la tierra soy el instrumento divino para convertir en servicio y amor todo lo que a mi vida llega. Así, participo en la creación. Desde la esencia de mi ser, eterna presencia de Dios en mí, yo genero las circunstancias de mi vida, ásperas o tersas. Desde la conciencia de quien soy, sigo los dictados de mi corazón. Soy reflejo divino que transforma el amor en las circunstancias de la vida. Así, desde esa esencia sagrada, el mundo está en perfecta armonía. Me dispongo a fluir con la vida. Marcho tranquilo y confiado. Marcho seguro y sereno. Y porque espero lo bueno, lo bueno me es otorgado. Sé que lo que entrego vuelve, que cuanto más doy, más tengo. Que de lo infinito vengo. Lo infinito me envuelve y del amor soy un reflejo. Sé que mi Padre me hospeda y sé que hay un plan también. Sé que todo está bien. Suceda lo que suceda. Y voy pintando a mis días como un eminente pintor, usando el mejor color, el color de la alegría. Agradezco cada hierro, cada herida, cada herida. ¿Qué sería si no hubiera maestría? Hermanos, ¿y ahora de qué se trata todo? Le pregunté a mi corazón. Y al aclarar mi confusión, Él respondió de este modo. Las primitivas reacciones de tu pasado ancestral han llegado a su final. Han cumplido sus funciones. Ya no se trata más de huir, como tampoco de luchar. Ahora se trata de vivir desde tu dulce lugar. Desde tu esencia divina se trata de estar allí. Calmadamente centrado. Sabiamente equilibrado. En esa paz dentro de ti. En el amor manifestado. Todo nos fue dado. Queda descubrir y expresar ese tesoro heredado. Bendice a todos y a todo. Para transformar el mundo antes es necesario cultivar el corazón del hombre. Lo divino yace en cada uno como una semilla. Y a germinar en cada varón o mujer. Dios habrá de reflejarse, desplegarse en nosotros. En la experiencia del amor pleno y unidad con lo divino. La bendición es un camino en el despertar espiritual. Es fuerza que transforma y cura. Que eleva y regenera. Al despertar, bendecid vuestra jornada porque ya está desbordando una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito. Que forma parte integrante del tejido del universo. Ese bien lo único que espera es una señal vuestra para poder manifestarse. Al cruzaros con la gente por la calle, en vuestro lugar de trabajo, bendecid a todos. La paz de vuestra bendición será la compañera de su camino. Y el aura, como su indiscreto perfume, será una luz en su itinerario. Bendecid a los que encontréis. Derramad la bendición sobre su salud, su labor, su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendecidlos en sus bienes y en sus recursos. Bendecidlos de todas las formas inimaginables. Porque esas bendiciones no solo esparcen las semillas de la curación, sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida. Mientras paseáis, bendecid vuestra aldea o vuestra comarca. Bendecid a los que la gobiernan y a sus educadores, a sus enfermeras y a sus barrenderos, a sus pastores y sacerdotes, a los ministros y a los ladrones, a vuestros hermanos de mal vivir y a los virtuosos y compasivos. En cuanto alguien nos muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responded con una bendición silenciosa. Bendecidlos totalmente, sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que les protege de la ignorancia de sus maldades y cambia el rumbo de la flecha que os ha disparado. Bendecid significa desear y querer, incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna, el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida, haciéndolos aflorar de la fuente más profunda y más íntima de vuestro ser, la fuente del amor y la gracia. Esto significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador, sean cuales jueren las apariencias. Quien sea afectado por vuestra bendición es un ser privilegiado, consagrado, entero. Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo, pensar en él con profundo reconocimiento, evocarle con gratitud. Bendecir significa, además, llamar a la felicidad para que venga sobre él, dado que nosotros somos expresión de la fuente de la bendición, conductos y testigos gozosos de la abundancia de la vida. Bendecirlo todo, bendecir a todos, sin discriminación alguna, es la forma suprema del don, porque aquellos a los que bendecís, nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo, y vosotros, raras veces, seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida. Bendecir, cuando en vuestra jornada surga algún suceso inesperado, que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes, explayad en bendiciones, porque entonces la vida está a punto de enseñaros una lección, aunque su copa pueda pareceros amarga. ¿Por qué ese acontecimiento que creéis tan indeseable, de hecho lo habéis suscitado vosotros mismos, para aprender la lección que se os escaparía si vaciláseis a la hora de bendecirlo? Bendecir significa reconocer la belleza omnipresente, oculta a las pupilas materiales. Es activar la sincronía que desde el fondo del universo atraerá a vuestra vida exactamente lo que necesitáis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo. Cuando paséis por delante de un hospital, bendecid a sus doctores y sus pacientes. Derramad la bendición sobre la plenitud de su salud, porque incluso su sufrimiento y en su enfermedad, esa plenitud está guardando simplemente a ser descubierta. Bendice todo y a todos. Desciende inspiración divina. En ti, oh Padre, descanso con gratitud y sosegado. En el aire que respiro, está la luz silenciosa del amor tuyo, lleno de dulces melodías interiores que bañan mi conciencia. En quietud pura y confortable, en la esencia de mi ser te manifiestas, porque oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor y me benefico a ti desde el amor mismo de mi corazón. Padre Celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos Señor, manifiesta tu palabra. Ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión esperamos tu divina enseñanza. Satura con tu presencia divina este instante. Toca nuestras mentes. Colmados de amor están nuestros corazones. Corazones con gozo y paz, te recibimos Señor. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, y pasar mi espíritu de la escala de perfección, y de ahí hacia el pozo de Jacob, en donde desde ellos de nueva cuenta, humanidad bendita. Vengo, os abrir la portada de vuestro corazón, y hacer de tu interno mi morada. Para que os ahí, en la profundice de tu sueño, en vuestra soledad, en vuestro día a día, os me sientas, me escuches, e inicies ese camino de vivir desde la esencia de vuestro espíritu. Ma salvaos preparada, en la que uno y otro, en la lejanía, en la cercanía, en materia y en espíritus me escuchas, me buscas, y puedo deciros, preparaos vuestro santuario. Prepara tu entendimiento, aquieta, vuestros sentidos materiales, para que vuestro espíritu se explaye, para que me escuches, y me sientas a cada momento. Más ahí, desde donde te encuentres, hasta donde estés, sentíos mi presencia. He llegado de nueva cuenta hacia vos, humanidad amada. Más en albaos de gracia, a unos y a otros, te doy de la bienvenida. Bienvenido sea, Señor. Amado al Padre, amado al Hijo, amado al Espíritu Santo. Creed en el Padre, creed en el Hijo, creed en el Espíritu Santo. Espíritu Santo, esperad el Padre, esperad el Hijo, y esperad la luz del Espíritu Santo. En día de gracia, deme aquí, Maestro bienamado. Haciendo presente a tu divinidad, a la humanidad entera. A través de este corto puñado de corazones, recibe a la humanidad. En sus naciones, en sus credos, en sus razas y linajes. He aquí, que de lleno, en el tercero de los tiempos, raudales de luz, son ya entre la humanidad. Y cada vez más, son los que despiertan al propósito, de una vida desde el Espíritu. Se dan cuenta, de que no nada más, son materia. Que no nada más, es una mente, la que late en ellos. Sino algo más elevado y profundo. Y se entregan a ese propósito, de vivir desde su Espíritu. A tus plantas, oso a la humanidad. Elías. Bien, es cierto, que un nuevo tiempo se está surgiendo en el interno de cada Espíritu. Y es ahí en donde os tu luz, debe de brillar más y más. Desde la esencia que son. Haceos presente en su acierto. En su virtud, en el amor que entreguen a su hermano y semejante. Sé, como aquella voz de la conciencia que os indica el camino. Esa sabiduría interna, que no saben de dónde. No saben en qué instante ni en qué momento. Pero se expresa, sutilmente, amorosamente. Y os de esa manera. Ve hacia ellos, Elías. Entrega de tu luz. Abre los entendimientos. Ve abriendo los caminos. Para que así el uno y el otro, compenetre en ese santuario interno. En día de gracia, humanidad. A temprana hora, he echado a sonar mi campana sonora para haceros el llamado. Y en estos instantes, vuestros caminos se entrecruzan. Llegáis de distintos senderos. Mas, en este momento, ceden comunión. A la sombra del árbol frondoso, apacentad vuestras materias. Apacivad vuestras mentes y recibidme. Que todos sois bienvenidos, en materia o en espíritu. Y en materia o en espíritu. Humanidad. A través de los tiempos, ha sido menester que tengáis la guía. Para que os conduzcas por caminos certeros. Y aún así, bien amados, cuando os entregas al mundo, os extravíais. Mas, en este tiempo, bien amados, en que vuestros sentidos espirituales despiertan. Ahora, preparaos. Porque esa guía interior, que está en vuestro espíritu, está presta para conducir. En tanto despiertas a la plenitud del espíritu. Sentid mi presencia. Como inspiración. Toco vuestras mentes. Y en medio de vuestra perseverancia, de vuestro silencio y oración, al elevar vuestro pensamiento, ahí me haré sentir entre vosotros. La complejidad de vuestra vida, las distintas pruebas, os han llevado de elección a elección. Y es menester, bien amados, que desde dentro surja la sabiduría. Que desde dentro surja la luz, el amor, la fortaleza. Pues no os encontréis limitados a vuestros cinco sentidos de materia. Habrás de tomar la mejor decisión cuando, en el silencio, te entregues a lo que el espíritu es. Entonces, percibas, sientas, y entonces la sabiduría infinita se ha de manifestar en vos. Debeis revestiros de fortaleza y de confianza en vosotros mismos, para que manifiestes la grandeza que en vosotros está surgiendo. ¿Cuánto tiempo, bien amados, han permanecido dormidos esos dones y facultades espirituales? ¿Cuánto tiempo os habíais sentido postrados? Mas es tiempo del despertar. Y ahí me manifiesto entre vosotros. Hacedme llamado. En vuestro descanso, sentid mi presencia. Llamadme. Y sea la preparación para el espíritu, en ese descanso para la materia y para la mente. En tanto, os entrego de la luz. Preparo vuestras mentes. Lucido vuestros caminos y senderos distintos. Y os entrego un ósculo en vuestro frontal. Marón bien amado, mujer bien amada, él os haí. Maestro, son corazones fervientes que ahora laten para el amor. Ante tu divina presencia, de nueva cuenta los hago presente. Elías. En cómo te expreses os hacia ellos. En la manera en que os te busquen, ahí ten de encontrar. Ahí ten de saber también escuchar. Mucha puede ser la labranza, pero en la misma, has de encontrar el mismo universo en el latir de cada corazón. Sé a cada momento despertando sueños, metas, propósitos de vida. Porque os de esa manera, te has de expresar en el uno y en el otro. Más así en Delías, que encordedados ante el Padre os seremos. El ángel del Señor anunció a María que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María que concebiría por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María y concebí Hijo bendito para salvación y redentor de todo el universo entero. Para que la voluntad infinita se manifieste y en verdad, como madre de la humanidad, a cada momento, te los entrego. Tú los conoces más que ellos mismos. Tú vas viendo los cambios que hay en cada materia. Y los unos van por los caminos de los aciertos y los otros por los caminos de las mismas equivocaciones. Y vengo a ellos a cada momento para vivir en sus pensamientos, en sus latidos, en sus palabras. Y asimismo, con sus distintas esperanzas, entregarlos ante tu Santísima Presencia. Porque se cumple tu voluntad como Padre amoroso y justo hacia toda la humanidad. Hijo bendito, aquí están mis hijos. Aquí está el mundo entero y en verdad, en ellos se cumpla siempre tu voluntad infinita. Hijo bendito. Ternura divina. Que con ese amor que os caracteriza, envuelves todo cuanto existe. Te haces presente, o sea, en la fertilidad de la misma tierra. En el amor de los unos hacia los otros. De la unificación, pero también de la misma compasión de ellos mismos. Se, en aquel pensamiento, mora en aquel corazón. Para que con ese amor bendito, todos los atures. Todos sanen, pero también. Todo vaya siempre hacia ese adelanto y progreso de su espíritu. Que vos, de nueva cuenta, usted haces presente entre la humanidad. Para que vuestras cualidades, para que vuestras virtudes, sean también expresión de cada espíritu. Sé aquello que motive al uno y al otro a esa unificación. A ese contemplarse del uno al otro como lo que son, hermanos. Y ha de llegar el momento en que cuando se contemplen las pupilas, sientan al otro como el mismo. Más ve con ellos, Madre, y entrega de tu amor y de tu bondad. Bendito seas, Hijo bendito. Que ante vos, hijos benditos, como Madre de justos, como Madre de pecadores, ante la Trinidad infinita, yo te doy de la bienvenida. En cada corazón y que mi luz y mi amor descanse en cada corazón, en cada pensamiento. Que has estado a lo largo del mismo mundo sin que tú lo notes, sin que tú lo sientas o lo valores, viviendo en grandes plácemes, en grandes cambios benditos. Y es en los momentos en que has vivido el uno y el otro, cuando eres diferente en cada pensamiento. ¿Qué te ha costado al uno o qué te ha costado al otro? Pero distintos en cada pensamiento. El poder de Dios no tiene límites y tenía que llegar el momento en que los grandes cambios fueran no nada más en tu corazón o en tu pensamiento o en esta misma nación, sino en todo el mundo entero. Y no cambia el que no quiere cambiar viendo los tiempos. Y cambia aquel que quiere cambiar en cualquier tiempo. Pero te vuelvo a decir, tendrían que ser los momentos tan difíciles para que cada uno tengas en ese análisis o en esa reflexión. Y en esos tiempos jamás ha estado lejos de vos ni el amor de la eternidad ni el amor de una madre. y hoy en este tercer tiempo en verdad unificados te puedes encontrar mas la misma madre está entre vosotros en tantos y distintos caminos en tantos y distintos hogares porque son distintos con sus hechos en todo momento. Y el mismo camino al que te vengo a guiar a cada momento es el mismo. Ese camino de luz ese camino que si al despertar lo llevas en tu mente bendito seas. Si ese propósito es cierto en hecho bendito seas. ¿Por qué? Porque como madre del universo entero no es la voluntad de verte vivir a cada uno que tu propio temor perturbe tu mente o perturbe tus propias mandíbulas al querer dialogar con una madre. Por eso vengo a cada momento para manifestarte con amor y mi luz ante la eternidad infinita para que sepas que bajo la unión te encuentras el uno y el otro y yo vengo ante vos y te amamanto y te entrego mi bendición. Y te digo mi diestra te dejo al uno y al otro para que seáis fuerte y la respuesta y la respuesta que tanto esperas va a salir de tu propio interior y la vas a sentir en tu propio pensamiento pero también en tu propia carne y en los mismos tuyos porque esa es mi voluntad te dejo mi ósculo en tu frontal mi caridad mi caridad quede en tus muestras mi luz infinita y en el camino voy guiándote al uno y al otro y en verdad en hecho y en efectivo está ante tu presencia santísima hijo bendito madre que os como expresión de vida os te haces presente también en los elementos en aquella elevación en la profundice de su sueño cuando esté el uno y el otro con su sangre con aquellos que le rodean ahí madre amorosa expresaos vuestro amor sed en el uno y en el otro para que a través de la compasión hacia ellos primeramente a través del amor y de la unificación vayan construyendo el mundo los que quieren mas asciende madre asciende que os a tu llegada ángeles querubines y serafines os aguardan bendito sois humanidad bendita que en aquel gorjeo vos también engalanas el instante y el momento mas en albaos de gracia daos el instante y el tiempo para vos que sea la luz de vuestro espíritu la paz de tu mente lo que guía este instante y momento hijos amados dios recordad que es esencia presencia y potencia es esencia porque es aquello que constituye o que forma todo aquello que es y os de esa forma da vida a todo cuanto existe mas es presencia porque todo lo satura porque está en todo y en todos a donde vuestra vista alcance os el límite mucho más allá se encuentra de esa esencia os bendita mas también es aquella potencia cual fuerza cual luz que todo lo puede y que todo lo mueve mas también he dicho que vos eres a semejanza de ese mismo creador y por lo mismo vos esa esencia os también vibra y late en ti es aquello que os da vida aquello que mueve vuestros pensamientos también esa presencia os bendita habita en ti pues también vuestro espíritu es fue y seguirá siendo por la misma eternidad mas también en vuestro espíritu esa cualidad bendita os de la potencia constantemente os la lleváis formando creando vuestra realidad mas en esa misma os potencia puedo deciros vuestra mente es creadora tanto es así que basta un solo pensamiento para iniciar ese proceso de creación eso que va dando forma en vuestra mente y que poco al paso se va expresando en tu día a día en tu propia os vida mas ese es el inicio de vuestra creación y de todo os cuanto existe a tu alrededor mas también vas concretando ese pensamiento a través del poder de vuestra palabra de verbalizar vuestro sentir vuestro pensar pues la palabra es el sonido que os emites para poder comunicaros con el otro para poder expresar vuestro sentir y vuestro pensar mas al expresarlo humanidad bendita lo haces desde el más profundo de tu ser pues con la luz que hay en vuestro corazón y en vuestra mente vas concretando con vuestra palabra aquello que hay a tu alrededor aquello que quieres expresar en pocas palabras lo que expresas a través de tu labio es lo que hay en vuestro corazón y en vuestra mente mas por eso es necesario que al hoy seas consciente de lo que expresas a cada momento si os de tu labio sale la bendición salen las palabras floridas y amorosas eso es lo que hay en tu interno eso es lo que va dando forma a tu día a día a tu vida a tu propósito mas y de vuestro labio sale la duda la queja el miedo y expresas la enfermedad que puede haber en vos eso es lo que vas creando eso es lo que sientes y lo que traes cargando a cuestas mas por eso en aquel segundo tiempo cuando podía ser entre mis apóstoles su duda y su temor se podían anteponer aquel propósito al que estaba al que estaban destinados los unos y los otros y cuando les decía seguidme sabían que la luz de su espíritu impulsaba a ese alto y gran propósito pero también el miedo de la materia se anteponía y me podían decir maestro que comeremos donde viviremos como alimentaremos y vestiremos nuestra empoltura y simplemente les pude haber indicado dejad de pensar y seguidme y al deciros dejar de pensar al no expresar más la limitación sino poner atención al propósito al cumplimiento a aquello que estaban destinados a hacer la duda se disipó y siguieron a tu maestro a mi partida aquel día mi apóstol Santiago Osmayor al compenetrar más en la sabiduría de su espíritu y al sentir al maestro en su interno en aquellos caminos en aquellas lejanías en las comarcas Os también pudo haber expresado a sus hermanos ese instante y momento en el cual pude haberlo llamado a esa labranza y en forma os de metáfora les podía indicar a las multitudes un pequeño timón puede dar dirección y rumbo a un gran barco de esa misma manera vuestra palabra por pequeña o insignificante que aparente ser da forma y rumbo a vuestra vida a vuestro propósito y os así humanidad bendita sed cuidadoso con lo que sale de vuestro labio pues recordad que dentro de los atributos de vuestro espíritu está el de la profecía y vos siempre como labios de profeta vas en tu día a día y vas afirmando a cada momento vuestro porvenir vuestro hacer vuestro pensar a través de lo que expresas a través de lo que hay en vuestro corazón más cuantos de vosotros me podéis decir maestro pero mi necesidad esto que aqueja y acongoja os mi mente y tengo que expresarlo para que vos me escuches y os recordad humanidad bendita que el mejor lenguaje os del espíritu es vuestra oración es la manera en cómo expresas aquello que sientes más también para que poco al paso vayas compenetrando en la sabiduría de vuestras palabras y de tu sentir recordar que aquella limitación que estás pensando no es necesario que la exprese vuestro labio pues de esa manera estás matando ese mal pensamiento antes de que nazca y os de esa manera al ser consciente de esa limitación que estás teniendo expresadlo de una manera os diferente si en vuestra vida es la cortedad da gracias por la abundancia que se expresa cada momento en vuestra vida si en vuestra mente hay el pensamiento de la enfermedad que aqueja expresa con vuestro labio y daos gracias por los bálsamos de sanación por la vida y por la armonía que hay en vuestra envoltura en vuestros órganos y así de esa manera al expresarlos de voz ese pensamiento de cortedad que habita no ha de hacer vuestra realidad difícil sino al contrario cuando expresas de manera amorosa y asertiva aquello que queréis aquello que quieres alcanzar y que ya está en hecho no solamente va a cambiar tu forma de pensar no solamente vas a estar en tranquilidad sino que vuestra vida será diferente vuestro hacer sobre la faz de la tierra será sobresaliente sé consciente sé sincero con vos mismo y contemplad lo que expresa vuestro labio a cada momento vuestra palabra florida y amorosa os debe de ser para que también a través de ella esa potencia que hay en tu interno sea la luz que aparte la oscuridad hace dejar que vuestro pensamiento y vuestro labio sean uno solo y aparte la oscuridad la limitación y la enfermedad que pueda ser a vuestro alrededor si en vuestro si en vuestro interno hay la seguridad y la firmeza de que el Padre os ahí habita de que tú estás en él y él en ti nada malo lo has de pasar pues ante las pruebas de la vida os también ahí amorosamente os recibidlas daos gracias aprender de las mismas y dejarlas atrás mas por un momento pensáos el porque esa misma prueba que hiere desde hace mucho tiempo sigue a vuestro paso y en vuestro camino y os ahí humanidad bien amada daos cuenta que es porque no has soltado aquellos de raíz porque no has aprendido a expresarle al mismo universo lo que quieres en vuestra vida lo que has aprendido de esa misma oslexión y porque sigues dejando que el dolor y la angustia sea lo que habita en tu interior para así os expresarlo mas apartar todo aquello y utilizar ese poder creador para aquello que realmente os queréis cada uno de vosotros eres capaz de crear vuestro cielo o vuestro infierno a través de vuestro pensamiento de tu hacer y de tu labio recordad que cada pensamiento y cada palabra es como aquella semilla que posas en aquella tierra fértil la tierra es vasta fértil lista para la labranza y tú eres aquel sembrador que escoge que semilla ha de caer sobre esa tierra a través de tu hacer en la vida de vuestras palabras y pensamientos de lo que expresas a cada momento ese es el cuidado que le estás dando a aquella tierra y a aquella semilla si la riegas o le descuidas si estás pendiente o no de ella mas recordad que no puedes sembrar abundancia y cosechar todo aquello os malo la pobreza o aquello que puede ser limitante para vos si sembráis abundancia eso es lo que has de cosechar si siembras la misma os discordia la desconfianza los miedos eso es lo que vuestro labio ha de paladear no puede ser de otra manera niños amados vuestras leyes y la naturaleza son perfectas y sirven para guardar el equilibrio de vuestra vida de vuestro ser y del mismo universo por eso lejos de la queja del agobio y del por qué a mí sabed pedir sabed agradecer y tener ese buen pensamiento para aquello bueno y noble que hay en vuestras vidas pues como espíritus creadores como chispas benditas de luz a eso has venido este asterraqueo a ser la luz de la humanidad a ser la luz del universo no os conforméis con pequeños destellos de aquella misma luz artificial cuando puedes tener el mismo astro rey para vos e incluso ser tú ese mismo astro rey para la humanidad buscar vuestra misión niños benditos sabed a qué has venido a este asterraqueo y expresarlo porque al hacerlo así el mismo camino se ha de abrir para vos mas en alba os bendita esta os ha sido de mi palabra gracias que en este día niña os amada os reciba ante tus divinas plantas padre primeramente padre para darte de la bienvenida en compañía del pueblo que se encuentran presentes para hacerte presente la lámpara de la fe y la fuente de la gracia y el pozo bendito de Jacob te hago presente a todos tus hijos padre amorosísimo señor si es tu santa y divina voluntad señor que te entregue una revelación que no pudiste entregar padre hablaos mujer padre como me diste licencia señor de ver aquí unos de mis hermanos cargando aquellas armas padre les ponían aquellas vanas señor y yo te gritaba señor sea tu luz tu grandeza bendita la que sea entre nosotros padre entonces con ellos encontraba aquel hermano Humberto y me decía que me calmara porque yo te gritaba con todo mi corazón me hincaba medio patio señor a decirte que nos perdonaras por todo lo que te hemos ofendido señor y él me decía que me calmara cálmate dice aquí estoy yo yo aquí estoy y nada no va a pasar porque yo estoy al pendiente siempre de todo también y ya me calmaba yo entonces padre amorosísimo como nos apuntaban señor con aquellas almas padre mía con tu fuerza divina y tu santísima luz señor bendito seas padre mía vos mujer vuestro espíritu sutil amoroso es capaz niña os amada de compenetrar en esa sabiduría os del espíritu y os ahí en aquello que pudiste haber tenido como revelación apaciguad vuestra mente vuestro pensamiento nada malo os está pasando todo aquello que podías conocer incluso niña os bendita vuestra percepción de Dios de esta obra de lo aparente os que existe poco al paso os también está a punto de caer de morir y de resurgir de una manera os distinta y diferente entre vosotros las grandes oportunidades os ahí están y cuando la materia entre sus miedos se siente amenazada he ahí el conflicto el conflicto de vuestra envoltura con el espíritu más el mundo espiritual siempre está presente siempre está en la ayuda de los unos y de los otros no dejéis que el miedo y la perturbación invadan vuestra mente y lo expreses por vuestro labio dejaos siempre que la paz y la confianza así es esa esencia os bendita que habita en ti sea lo que os dé la tranquilidad y ha de ser lo que tenga que ser niña os bendita más para ti para vuestras pupilas sea la luz y la preparación más y más en vuestras manos también lleváis de las armas niña os bendita para que apartes toda perturbación toda cortedad todo aquel pedrusco que puedas ser en el camino lo has de apartar niña bendita más en ayuda de aquel mundo espiritual eres para cumplir esa misión esa vestidura de luz y de gracia de nueva mente de nueva cuenta queda lista y presta para la misma os labranza aguarda los instantes aguarda los tiempos y tú sabrás de qué manera niña os bendita el Padre ha de abrir los caminos más con los vuestros con aquellos de tus hermanos con los que te unificas aún en la lejanía hasta ya ese lazo os bendito de hermandad quede fuerte y sólido pues has de contemplar niña os bendita como esta obra como estas cuatro paredes van a dar forma a algo muy grande que está emergiendo y que está surgiendo y ahí gracias infinitas le has de dar al Padre más mi luz y mi ósculo es con vos mujer amada que os en estos instantes aguardo corazón bendito ante tus plantas me encuentro no encuentro más maestro primero para darte gracias por estar ante tus plantas vengo desde lejos para decirte gracias por todo lo que has hecho por mí cada día que contemplo te contemplo a ti junto conmigo apoyándome y siguiendo adelante y ante ti me encuentro en estos momentos para entregarte mi corazón para decirte que tú lo guardes en tus manos preciosas más que conmigo entregarte mi vida y hacerla como vos consideres necesaria gracias por todos los momentos que me has dado de ese despertar espiritual que poco a poco he empezado a tener tú has estado conmigo en los momentos de felicidad de crecimiento de tristeza y que eso vengo a a darte las gracias por estar siempre conmigo entregame lo que tú consideres necesario lo que tú a tus benditos ojos crees que necesito para seguir creciendo para hacer las cosas de la manera más correcta para que sea grato a tus ojos bendito Padre y si tan solo quieres Padre mío entregale a mi familia la fuerza que necesita también para que ellos también te conozcan como yo te contemplo con tanto amor te pido en especial por un tío Víctor Manuel Rivera Carranza para que le des un átomo de tu divina luz le des la fuerza que hay en su espíritu Padre mío gracias por estar ante tus plantas y por permitirme dirigirme contigo vos corazón has levantado tu planta echado la alforja en tu hombro para seguir en esa búsqueda y en esa búsqueda corazón benditos me has encontrado y me has encontrado en el lugar en donde menos imaginabas en tu interno vos recordad que no eres solamente un instrumento de la voluntad divina sino que eres aquel corazón nos creador aquel espíritu inquieto que busca y encuentra que busca y descubre que busca y también hace y os ahí en donde haces presente vuestra misión sobre la faz de la tierra puedo deciros recordad que no hay límites corazón amado y como me expreso a través de un entendimiento humano me expreso también a través de aquel corazón que está a un lado vuestro a través de aquel hermano vuestro que te tiende de la mano o que incluso pone la prueba difícil en tu en tu planta a donde quiera os que voltees ahí me encuentro esa es vuestra misión el mismo infinito os aguarda corazón bendito y así con la manera os más sencilla con la palabra os amorosa te haces presente has de ser niños bendito también en el semillero os de algo muy grande vuestro camino vuestra mente ha traspasado la lógica de la envoltura y estás compenetrando en la verdadera sabiduría del espíritu vas por buen camino niño amado continúa en esa osmisión que es tu propia vida que es tu propio día a día y cuando seas a interceder por aquel corazón puedo deciros imaginad como mi esencia y vos somos hacia él imaginad como de vuestras manos brota de aquella luz luz sanadora luz de regeneración y entrega de cráneo a plantas en aquel corazón que así como os lo haces presente puedo deciros el maestro buen cuidado tiene de los unos y los otros más en tus manos puedo deciros las llaves de la labranza os las lleváis lleváis también niño amado las alforjas repletas de aquellos medicales y de aquellos bálsamos a tu paso puedo deciros ha de llegar aquel corazón postrero y necesitado es ahí en donde la labor aguarda entregad sin tasa y sin medida niños bendito ya sea a través del sano y buen consejo a través de la caricia a través de la intercesión para el espíritu no hay límites y vos puedo deciros cultivaos vuestro espíritu tener ese instante y momento de oración y de tranquilidad para que ahí me escuches para que me sientas y también encuentres ese propósito en vuestra vida has buscado y has encontrado has de sanar de dentro hacia afuera niños bendito y te puedo deciros por haber encaminado vuestra planta por ser el espíritu que eres he ahí vuestra paga disfrutad vuestra vida disfrutad cada instante y cuando retornes aquellos diferentes lugares cuando se hacen vuestra choza impregnad ese ambiente de amor de luz y de verdad eso que eres vos como fuente os creadora inícialo en vuestra choza con los vuestros que sientan ganas de continuar ese camino porque contemplan en ti esa vida os amorosa y os así niños bendito la gracia del padre la has de sentir más y más a vuestro paso no detengáis seguíos avante los tiempos y las distancias no existen para el espíritu recordadlo siempre en donde estés de la manera en como me quieras escuchar y sentir me de hacer presente en ti corazón bendito más en tu mente la luz para que aquellos dones espirituales expresen a flor de piel en vuestro corazón el amor de la ternura os bendita para que encuentres siempre el camino en vuestras manos todos lo necesario para que labres para que siembres para que forjes y en tu andalia os te digo aparto el polvo del mundo y ahí la calzalista queda para que emprendas un nuevo camino un nuevo porvenir a guardar más mi bendición y mi ósculo con vos queda corazón bendito daos la bienvenida a este de tu hermano que en estos instantes fuenteos bendita de luz y de gracia y yo recibo corazón bendito recibo tu espíritu tu entendimiento y en el me recreo a cada momento recordadlo y la duda la inseguridad que de fuera para que en plenitud y en tranquilidad vayas a esa gran misión que aguardan niños bendita que os en estos instantes aguas seas de luz seas bálsamos de sanación seas aguas de regeneración seas la sabiduría que recaiga en cada espíritu y en cada cráneo unifiques a cada momento a los unos y a los otros que os en la lejanía o en la cercanía a todos contemplo escucho y siento porque vibro y lato en aquel espíritu que en este instante cráneos benditos sentíos mi esencia y mi presencia en vos aquí están vuestros pensamientos sentíos la paz del regocijo capaz de escucharles de contemplar y ahí vaya sanando de dentro hacia afuera para que en vuestro corazón la onda herida cierre para que el amor y la seguridad sea lo que guíeos al mañana y en vuestras manos te hago el recordatorio que todo lo lleváis los bálsamos de sanación las llaves de la labranza para que ahí la monedilla el alimento la alforja las herramientas y la semilla o son para que labres y para que vivas de la mejor manera daos gracias por la abundancia en vuestras vidas por todo lo que hay en vuestras manos niños benditos más en vuestra planta la seguridad siempre hacia adelante humanidad bendita el paso firme seguro y certero no tengáis el temor si por momentos te equivocas has de retornar de nueva cuenta ese buen camino pero de todos lo que vivas hacia donde tu planta os te lleve ahí sé siempre o reconociendo la grandeza de tu espíritu sé capaz también de equivocarte y de retornar más en este instante mundo espiritual niños benditos un rayo de luz para vos estás terminando una mesada más un mes más y en él haces presente tu labranza y puedo deciros de nueva cuenta las alforjas los bálsamos todo el instrumental necesario mundo espiritual lo lleváis sé entregando sin tasa y sin medida apartando las barreras y los límites que las mismas materias ponen para vos no lo hay y a como te te busquen estos de mis hijos a como se expresen ahí sé en su ayuda mientras mientras más grande sea el propósito más grande será la ayuda mientras más amorosa sea la entrega más nítido será ese prodigio más todo lo lleváis mundo espiritual en estos instantes labriegos benditos esta casa de oración labriegos que me contemplas si me escuchas me sientes de diferentes partes de las terras yo puedo deciros no os limitéis a tu entrega en este instante hay mucho más que entregar y en este momento doy brillo de nueva cuenta a vuestras armas para vuestra mente no hay límites no os limitéis para la entrega contemplar las tierras son fértiles y abundantes inicia por vos mismo apartando tus miedos y tus inseguridades sana de dentro hacia afuera y haz caso a lo que te dice vuestra envoltura enferma y de ahí ve resurgiendo perdonarte por vuestros daños perdonarte por vuestro pensamiento sea amoroso contigo mismo discípulos benditos el primer enfermo que hay que sanar eres vos mismo y es necesario que lo hagas ya no hay otro instante ni otro tiempo y todo lo tenéis mas en este instante os digo resurge de dentro hacia afuera desde tu mente con tu labio con tu obra con vuestras manos sé levantando aquel corazón que os lo necesita aquí a través de vuestra oración intercede por aquel enfermo y sé también con aquel mundo espiritual entregándose de la mejor manera ten la confianza y la seguridad de que donde pongas tu atención y tu mente ahí está el Padre con vos mas te hago el recordatorio dijiste ser mi discípulo aquel corazón que me seguirían sígueme aún en la distancia niños benditos porque todo lo lleváis mas aquellos bálsamos la unificación entre los vuestros la paz y la tranquilidad en tu mente la lleváis sentidla y regocitad en este momento y hecho os ha quedado corazones amados es tu instante y momento para ser iniciando vuestra creación y para dar forma a aquello que queréis mas en la quietud de vuestra envoltura en la quietud de vuestros pensamientos cerraos vuestras pupilas y dejad en este instante que mi voz guíe vuestro pensamiento y sentir daos rienda suelta a esos dones espirituales siente latir de vuestro corazón pon atención a tu respiración lenta pausada deja que cuando compenetre de aquel aire de aquel elemento vital hacia ti te llene de paz y armonía y deja que la tensión y el cansancio salga a través de esa respiración siente la paz y la tranquilidad en este instante y ahí desde donde estás desde donde me escuchas y me sientes contemplad contemplad niños benditos como del infinito a vuestro corazón con peneta de aquella luz de color dorado que mientras más vas respirando esa luz bendita va descendiendo hacia vuestro corazón más también esa luz bendita va haciendo que esa paz y esa tranquilidad la vaya sintiendo más y más regocijaos en este momento por ese sentimiento de bienestar más también esa luz se va extendiendo hacia todo tu ser desde tu cráneo hacia tu planta y desde ahí sentíos en este momento como vuestro pensamiento cambia siente las ganas y el ahínco de continuar en vuestro propósito de vida y si aún no has encontrado ese propósito de vida este es el mejor momento para que imagines y atraigas a vos qué es lo que quieres qué es lo que anhelas o deseas cómo quisieras contemplarte en unos años materiales más y llevaos incluso ese propósito como fraternidad entre la humanidad qué quieres contemplar entre la humanidad la unificación el amor la comprensión daos forma y recrea vuestra mente en aquello que tantos anhelas primeramente vos como individuo y después como fraternidad contempla contempla hasta el más mínimo detalle imaginadlo dadle forma no os limitéis que no te preocupa en cómo llegar a ese objetivo no pienses en los atajos ni en las maneras sólo dejaos llevar por el propósito y así en ese bienestar y en esas ganas y ahínco de continuar perseverando pon atención a lo que sientes esto que estás sintiendo en este momento es diferente a sentir la culpa el miedo la enfermedad la pequeñez en este momento simplemente esos sentimientos no existen se han ido pues lo que estás expresando y sintiendo viene de esa fuente os creadora viene del amor de vuestro espíritu y es desde ahí del amor y de tu verdadero ser en donde hay que expresar aquello que queréis y aquello que eres es momento de que aquello que está a punto de nacer nazca y de vida ya lo tienes en tu mente ya te estás recreando en él ahora lo has de expresar a través de tu labio espiritual y es momento de que en tu mente a tus palabras a tu sentir expreses aquello que quieres que quieres contemplar en tu vida pero también entre la humanidad y para ello seguíos de mis palabras en tu mente en tu interno soy abundancia que se expresa aquí y ahora todo lo bueno me es dado por muy grande que sea llevo la armonía y la salud en mi materia en mi sentimiento y en mi espíritu todo lo bueno me es otorgado porque de lo bueno os vengo doy gracias por la abundancia y la armonía en mi vida me unifico a mis hermanos y les amo tal y como son doy gracias por compartir este propósito de vida con mis hermanos y me propongo a continuar edificando lo bueno y así de esa manera con tus palabras y en tu sentir más profundo y amoroso da gracias por este instante y así de esa manera sentíos como esa luz bendita de vuestro corazón llena ese espacio y ese lugar donde te encuentras y todo aquel corazón que habita o que está cerca de vos se llena también de esa luz bendita de esa luz regeneradora regeneradora y amorosa y así de esa manera de vuestro mismo corazón hacia lo que te rodea y de ahí sentíos como esa luz como esa luz llega también a todo el asterráqueo traspasa los límites y las barreras incluso de tu mente sentíos como esa fuente creadora que eres que en todo lo habita que en todo lo está y que como potencia todo lo crea y lo puede no hay límites ni distancias no hay el otro y yo simplemente unificaos con el todo y ha sido de esa manera con profundo amor y emoción hacéos el propósito de iniciar la creación de este nuevo mundo de tu propósito en la vida siempre primero con el pensamiento después con vuestro labio o palabra pues al hoy sabes que como fuente os creadora vos das dando forma a todo lo que os rodea siéntos de nueva cuenta y latir de vuestro corazón la postura de vuestra envoltura sentíos de nueva cuenta vuestra respiración y poco al paso ve despertando vuestros sentidos materiales y cuando estés listo abríos vuestras pupilas y quedáos en bienestar y lleváos ese propósito de pensar sentir y abrir de tu labio en ese buen propósito niños benditos has tocado has tocado el cielo con vuestras manos y si a cada momento abres de tu labio y abres de vuestro corazón has de sentir de esa os manera ser en vuestras vidas atrae a ti siempre os lo bueno y de vuestro labio que emane lo que hay en tu interno pues es de esa manera en que has de contemplar como esa humanidad que va surgiendo va a ir expresando más la luz que hay en su espíritu más evidente será entre la humanidad el corazón despierto y lúcido que vive para el espíritu y aquel de tu hermano que vive para ser estar y hacerse presente como envoltura en ese camino os te encuentras y es necesario que definas hacia que lados quieres estar el momento de estar en aquel punto intermedio ha terminado humanidad más vos desde lo que eres has de encontrar tu nuevo sendero que en este día me he expresado a través de un espíritu encarnado pero ha de llegar el momento en que lo haga en vuestro labio en vuestro sentir y pensar en vuestra pupila y en vuestro audífono que en algo os bendita no tengo más que dejaros que mi esencia y mi espíritu siempre moren en vuestro corazón gracias padre celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino en mi espíritu uno contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unido a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustenta veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados finos pensamientos y estoy lleno de confianza y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puedo errar en mis decisiones al hacer mi labor mas a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siempre así edifico mi vida yo soy el espíritu expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed respiro profunda y conscientemente para liberarme de la tensión y las preocupaciones relajo mi envoltura y apaciguo mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en general desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu padre celestial soy yo una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realiza así sea aquí y ahora y así es ya mi padre después a mis hermanos para el testimonio de lo que ha sido la voluntad de mi padre realmente me da permiso de contemplar la casa bendita de oración como está con ese ese sol radiante y esa luz esplendorosa después me da permiso de contemplar a nuestro padre santísimo como se encuentra en la escala bendita dándonos su testimonio dándonos la cátedra dándonos ese pensar esa paz y esa tranquilidad y me da permiso de contemplar a nuestro hermano como tiene ese corazón tan tan noble que se lo hace presente a nuestro padre santísimo lo contemplo muy humilde contemplo con una luz muy radiante contemplo a nuestra guía bendita como se entregándole en grande manera a nuestro padre santísimo de su árbol bendito contemplo a nuestro padre como se entregándole en grande manera para sus hijos después me da permiso de contemplar esa paz y esa tranquilidad y de sentirla porque si sentía ese vacío y contemplo como mi espíritu mi cuerpo se va llenando de esa fuerza y de esa fortaleza contemplo a los seres benditos como les es entregando a nuestro padre santísimo de esos medicamentos de esas alforjas para que así sean sanando al pueblo bendito de Israel un templo también unas manzanas como es entregando nuestra madre santísima y un ramillete de flores a cada uno de sus componentes y su pueblo y su pueblo bendito de Israel esto es lo que ha podido contemplar y para compartir con ustedes lo que en esta bendita la desgracia y ese señor permite que se contemple en este templo por estos humildes ojos puede contemplar que estábamos todos todos por igual en una estructura parecida a un juego mecánico que es un círculo y que tiene mallas y tiene dos barandales para sujetarse ahí estábamos cada uno de nosotros daba giros pero no con la velocidad habitual de ese juego mecánico sino más bien era algo que se disfrutaba porque el viento acariciaba el cabello y el rostro y pude contemplar como eleva se eleva esa esa estructura circular se eleva hacia arriba y en el momento en que da el impulso hacia arriba salimos todos pues se puede decir que disparados pero de manera suave y como que fue el impulso solamente para que flotáramos yo me sentía al igual que veía cada uno de ustedes y otros hermanos que no están presentes flotábamos como si estuviéramos en agua le doy gracias a mi padre por todo lo que nos entrega y lo que permite que estos humildes ojos puedan contemplar gracias padre gracias hermanos por escuchar un reito de los padres un saludo a mis hermanos bendito con el propósito de convocarles e invitarles a que todos los sábados a las 7 de la noche se enlacen a través de la videoconferencia en un propósito de preparación hemos iniciado ese amplio tema que al mismo tiempo es de formación de preparación espiritual sobre los dones todas esas potestades o gracias que tiene nuestro espíritu ya sea sentidos de percepción superiores para percibir lo que es propio del espíritu las potestades y atributos que tiene el espíritu y que en estos momentos en que la humanidad está ante una transformación profunda en su forma de vivir son nuestro mejor aliado para la siguiente semana próximo sábado el tema a tratar va a ser una de las joyas del espíritu de esas importantes tiene que ver con la intuición esa posibilidad de que a partir de esa percepción espiritual de ese sentido espiritual simplemente sepamos las cosas sin estar sujetos a la razón en momentos en que tenemos que tomar la mejor decisión que buscamos quien nos ayude y por lo regular siempre buscamos en el exterior porque bien sabemos que nuestra mente limitada tiene su límite pues es momento también de recordar que tenemos como aliado a ese sentido espiritual y no solamente para esos momentos de prueba de tomar decisiones sino también para conducir nuestra vida y encontrar el sentido hay veces que no sabemos por qué estamos aquí sobre la faz de la tierra y bien podemos acudir a esos espacios de silencio de meditación donde la intuición es una guía una guía interior como una brújula interna que nos permite llevar nuestra vida por mejor sendero entonces lo que requieren es nada más conectarse a las 7 de la noche la videoconferencia es a través de Google Meet hay que tenerlo instalado previamente si desean y no tienen el link háganoslo saber para hacérselo llegar que la paz del señor sea con mis hermanos sea con mis hermanos